¡Espolio! ¡A mi chistrano! ¡Voy viendo a mano! ¡Debate! No quiero por lo pobre que es un payasa Pues que no tengas cual besos Te hará que pazucar No quiero por lo pobre que es un payasa Pues que no tengas cual besos Te hará que pazucar El calor de la soja es heavy Y para el mundo se lo va a tirar Más que más por loco es un buen mal Y se llama las estrujas a la bebida El calor de la soja es heavy Y para el mundo se lo va a tirar Más que más por loco es un buen mal Y se llama las estrujas a la bebida No quiero por lo pobre que es un payasa Pues que no tengas cual besos Te hará que pazucar No quiero por lo pobre que es un payasa Pues que no tengas cual besos Te hará que pazucar El calor de la soja es heavy Y para el mundo se lo va a tirar